Con unión, el canal Enlace Televisión sigue celebrando las novenas de Aguinaldos junto a su equipo de trabajo, este 17 de diciembre en el marco del segundo día de la novena, donde el tema central fue la familia. El tema central del segundo día de la novena es la familia. Jesús vivió en una familia, en la familia de Nazaret. Él fue obediente a sus padres y de ellos aprendió los valores que luego él proclamó a lo largo de su ministerio. Lo importante es que dentro del seno de la familia reine el amor, reine la paz, la armonía y que cuando hayan dificultades seamos capaces de reconciliarnos. Porque familia perfecta no hay, ni ninguno de sus miembros somos perfectos. Entonces esa es la invitación, para que tengamos presente que la familia es lo más importante y que nosotros tenemos que cuidar que la familia no se vaya a desmoronar. En este espacio de celebración hizo presencia la agrupación musical Escuela Vallenata con el canto de Villancicos. Bueno, estábamos acompañando las novenas, ese momento tan especial que nos llama a estar más integrados y sobre todo a reflexionar mucho sobre el mensaje de Jesús como comportamiento en la vida del ser humano para entenderse un verdadero sentido de hermandad. Nosotros tenemos diferentes eventos en la ciudad, principalmente en la parte social donde vamos a estar visitando prácticamente casi todos los hogares de Barranca Bermeja para llevar la alegría a través de la música, para llevar el entusiasmo de la Navidad a muchos abuelitos que necesitan de nuestro afecto, de nuestro cariño en esta época tan especial. De parte del equipo de Enlace Televisión se extiende la invitación a toda la comunidad en general para que en esta temporada de fin de año sea tiempo de unión con los seres queridos.